Hola, en este vídeo voy a mostraros rápidamente cómo vais a poder poner vuestra foto, cambiar la foto en ezmodo.com, la red social para la educación, para profesores y alumnos, gratuita y segura. Bien, cuando entráis en ezmodo ahora estoy yo viendo ezmodo por dentro, me he dado de alta como sabéis, estoy como profesor, aquí está mi foto y para decir cambiar la foto y unas cuantas opciones tenéis que ir a cuenta, en cuenta tenéis preferencias, guía para reportar o para informar sobre un bug o fallo del sistema y salir. Bien, vamos entonces a preferencias, entramos en preferencias que serían estas, aquí podéis cambiar vuestra foto, podéis poner una que tengáis en el ordenador, haríais clic ahí, la buscaríais en vuestro ordenador, según donde esté, la abrís, no la voy a hacer, no lo voy a hacer yo porque es de sobra conocido y ya lo sabéis hacer. Bien, en la parte derecha que veis aquí, en esta parte derecha precisamente tenéis notificaciones, notas, mensajes directos, respuestas y miembros nuevos así como solicitudes de unirse al grupo. Bueno, pues como tenéis aquí vuestro correo en el que vais a recibir las notificaciones, recordad que no tenéis por qué recibir todo en el correo cuando estáis utilizando un sistema de red social como ezmodo que suple las funciones del correo electrónico, pero sí quizás os conviene tener alguna notificación o vamos a quitar respuesta también, miembros nuevos también podríamos quitar, sin embargo voy a dejar mensajes directos y notificaciones para que veáis. En cuanto a privacidad tenéis la opción de bloquear peticiones de conexión, que sería esta, y solo mostrar mi perfil a mis conexiones, que sería esta. Una vez que rellenéis todos los campos, email, primer nombre, apellido, país, zona horaria, título, etcétera, guardáis todo, recordad que lo tenéis que guardar. La escuela va a coger automáticamente los datos, si es una de las escuelas que ya está, algún profesor ya está inscrito, alguna universidad ya está inscrito en ezmodo, lo podéis cambiar, por supuesto, y aquí podríamos poner una contraseña nueva, quitar la antigua y poner una nueva, lo tenéis que poner dos veces y la misma, tiene que ser la misma para cambiarla, dos veces cambiáis la contraseña así de fácil. Guardamos ya, por lo tanto, la información y ya podríamos tener una imagen distinta, que mientras no la tengáis, pues bueno, aquí tenéis opciones de poner avatares, avatares para vosotros. Sin más, este ha sido mi vídeo corto sobre ezmodo para uno de los problemas que podéis tener al entrar en esta red social educativa segura. Gracias.